Es fácil hacer una conexión inmediata con uno de los sitios más biodiversos a nivel mundial como lo es Galápagos. Su biodiversidad es reconocida a nivel nacional e internacional por diversas menciones de talla internacional como patrimonio natural de la humanidad, sitio Ramsam, santuario de ballenas, en fin. A esta riqueza natural en los últimos siglos se le ha acompañado algunos procesos antrópicos, algunos de ellos de singular importancia, como el proceso de colonización de las islas que es el responsable de la agricultura y su presencia acá en el archipiélago. El término agrobiodiversidad puede contribuir a la biodiversidad del archipiélago y este es nuestro objetivo acá. La agrobiodiversidad en su sentido más amplio tiene diversas definiciones y está plenamente detallado en la Convención de Diversidad Biológica, pero para fines de este estudio vamos a centrar nuestra atención en la agrobiodiversidad vegetal. La agrobiodiversidad vegetal presente en los ecosistemas cultivados de la isla constituye áreas de paisaje natural transformados por el hombre donde encontramos especies principalmente de interés común. Organizados de tal manera que es posible y estructura su función y su papel productivo, es fácilmente encontrar en pequeños espacios de terreno cultivos comerciales, variedades mejoradas, parientes silvestres, cultivos tradicionales, en fin. Sin embargo, esta interacción continua entre los recursos genéticos, los ambientes bióticos y abióticos y sus prácticas de manejo no serían posibles si no fuera porque los agricultores y agricultoras año tras año están detrás siendo responsables de la conservación y manejo de esta agrobiodiversidad en la isla. ¿Quiénes son? Eso es lo que queremos detallar. Estos agricultores son importantes para la conservación y han acompañado estos procesos durante los últimos años. En el contexto actual de cambios climáticos y la presión intensiva de extracción sobre los recursos naturales, es imprescindible repensar y reorganizar la importancia de la agricultura y su contribución hacia el desarrollo sostenible de la agricultura. Como parte de la agricultura inteligente en innovación y adopción de tecnologías, es necesario que para fortalecer los sistemas productivos podamos nosotros conocer la agrobiodiversidad presente en las islas y reconocer su potencial genético que permita generar una investigación dirigida al incremento de la productividad en base a un germoplasma adaptado a las islas y que contribuye en el futuro a garantizar la seguridad alimentaria de la población insular, pero en relación y en equilibrio ambiental. Para este estudio nos fijamos entonces un objetivo general, conocer la agrobiodiversidad presente en la isla, su dinámica de relación con los ecosistemas insulares y quienes la conservan. Como objetivos específicos, indudablemente conocer el perfil del agricultor donde se conserva la agrobiodiversidad, generar información sobre el conocimiento local, manejo y uso de los cultivos conservados en fincas de los agricultores e identificar la dinámica del flujo de semillas de estas especies cultivadas. El estudio fue realizado en la isla Cristóbal desde mayo del 2016 a mayo del 2017, se visitaron alrededor de 272 fincas que forman parte de la zona agropecuaria de la isla y se realizaron 178 entrevistas mediante el uso de entrevistas individuales y semiestructuradas. Se incluyeron variables a nivel del perfil del agricultor, a nivel de finca y a nivel de diversidad de cultivos distribuidos en los campos que ustedes ven, datos del agricultor, tenencia, diversidad y conocimiento de cultivos, manejo de cultivos, usos y flujo de semilla. Con la recopilación de esta información fue posible realizar algunos análisis estadísticos como el test bimonial, el método de asimetría de Fisher, la prueba de Spearman, pruebas no paramétricas como la prueba de Cruzcan-Wallis, prueba de Matt Whitney y se recalcularon los índices de biodiversidad de Shannon, de Simpson y de Margalet. Bien, en esta imagen podemos apreciar el área que comprende la zona agropecuaria de Cristóbal y se distribuye en las 178 fincas donde se entrevistaron, distribuidas en los ecosistemas tropical hasta 250 metros, templado entre 251 y 400 y frío sobre los 450 metros. Indudablemente la identificación de estos pisos altitudinales corresponden a las características agroecológicas productivas que presenta cada uno de ellos dentro de las islas. Como resultados que pudimos obtener, el 74% de los entrevistados corresponde a hombres y el 26% a mujeres. El gráfico por grupos de edad respecto a género, luego de aplicar el coeficiente de asimetría de Fisher, podemos ver que en el caso de hombre, la asimetría es regular y para el caso de la mujer está ligeramente sesgada hacia la izquierda. Vale de recalcar que no se encontró una diferencia significativa en el caso de edades entre los diferentes rangos de edad para los diferentes ecosistemas. En cuanto a hacer, luego de realizar las pruebas paramétricas, no hay diferencia significativa cuando hablamos del ecosistema tropical, templado y frío, respecto a género, nivel de educación, oriundo, rangos de permanencia en la zona. Sin embargo, dentro de tenencia de tierra tenemos una diferencia muy significativa, ya que sobre el 80%, bueno, no se ve, está acá, sobre el 80% que es el valor final, la tierra es propia y esa es una ventaja para fines de conservación dentro de la isla. Su atención a estas fotografías, por favor. Un momento. Esta es una pequeña muestra de los 147 cultivos que se determinaron en la isla de San Cristóbal, en una superficie alrededor de 55 kilómetros cuadrados, para que ustedes puedan apreciar la agrobiodiversidad y el potencial productivo de las islas. En estos 147 cultivos determinados, los cultivos de mayor frecuencia son naranja, seguido de guineo, de plátano, de yuca, de papaya, de mandarina. Cuando hicimos ya la afinidad por grupos, ustedes pueden ver que el grupo más representativo, sobre el 61% corresponde a frutales, cítricos, tenemos naranja, tenemos mandarina, con sus diferentes variedades y especies, y le sigue hortalizas, le sigue raíces y tubérculos y granos. En esta figura, luego de realizar las pruebas paramétricas, podemos apreciar que en todas las fincas encontramos entre 1 y 44 cultivos, siendo la media presente en todas las fincas la de 11. Con el análisis de diagrama de cajas, podemos identificar que no existe una diferencia significativa entre género, rango de edad, ecosistemas, nivel de educación y número de cultivos. Sin embargo, hay agricultores como el ID 39, que se repite en cada uno de los factores, el ID 25, que presentan entre 40 y 44 cultivos y corresponde a agricultores que están sobre los 55 años de edad. Bien, luego aplicamos los índices de diversidad de Shano, que ustedes pueden ver, existe una diferencia significativa cuando hablamos del ecosistema tropical. El índice ya de homogeneidad de Shano demuestra igualmente para los ecosistemas una diferencia entre el ecosistema templado, tropical versus el ecosistema frío. El ecosistema frío presenta el índice de homogeneidad más alto. Esto significa que al tomar dos cultivos al azar, existe una mayor probabilidad de que estos cultivos sean homogéneos. ¿Cómo se explica esto en la práctica? Porque el ecosistema frío está más identificado con la producción de pastizales, entonces son especies de pastos. Finalmente, con el índice de Margale, ustedes pueden ver que arranca desde 48 hasta 68 para el ecosistema frío, lo cual quiere decir que existe, es significativa la diferencia, perdón, la alta biodiversidad en los tres sistemas y tenemos una alta homogeneidad en el ecosistema frío. Para el tema de biodiversidad, tenemos diferencias significativas cuando hablamos de los rangos de edad. A mayor edad, indudablemente mayor conservación, ese es uno de los resultados encontrados con este estudio. Y en cuanto a los ecosistemas, existe también una diferencia en el ecosistema tropical, existe una mayor diversidad. Cuando se le entrevistó al agricultor sobre el conocimiento de cultivos y se le preguntó cuál sería el cultivo un poco más resistente a factores abióticos, respondió que la naranja a la sequía frente al tomate riñón, que es un cultivo altamente susceptible. De igual manera, volvió a aparecer la naranja cuando se preguntó resistencia sobre el viento, contradictoriamente al cultivo de plátano como el más susceptible. Estos gráficos, luego de realizar las pruebas paramétricas, son muy interesantes. Ustedes pueden ver, de acuerdo a los factores de estudio, género, rango de edad, ecosistema y nivel de educación, el destino de la producción, el destino de la producción, autoconsumo, está sobre el 90%. Los tres principales destinos de la producción que mencionaron los agricultores fue autoconsumo, venta y semilla. En género tenemos autoconsumo, rango de edad igual, ecosistema y nivel de educación. Sin embargo, en nivel de educación entre los grupos primaria y secundaria, hay una diferencia significativa con tercer nivel, donde equilibra el 50% de la producción hacia el consumo y el 50% a la venta. Existe un porcentaje considerable en primaria y secundaria que se destina a semilla. Nuevamente, para la variable almacenamiento de semilla, respecto a género, rango de edad, ecosistema y nivel de educación, los agricultores declararon que los seis orígenes, perdón, los seis tipos de almacenamiento de semilla son refrigeradora, la sombra, frasco, insecticida, tendales y ceniza. Las diferencias en género, podemos ver que la mujer mayormente conserva la semilla en refrigeradora, el hombre no lo hace en ceniza, por ejemplo. Para el grupo rango de edad, tenemos que los hombres menores de 30 años conservan la semilla únicamente en refrigeradora. Conforme avanza la edad, se incrementa el número, perdón, el tipo de almacenamiento de semilla, llegando a los mayores de 55, donde se incluyen todos los tipos de almacenamiento. En ecosistemas se pueden dar una diferencia muy, hay una diferencia significativa muy buena, que llama nuestra atención, ¿cuál es? El ecosistema frío, el 100% de las semillas se conserva con insecticida, si ustedes pueden ver. Para el nivel de educación, la diferencia significativa se halló entre los niveles primaria y secundaria, frente a un tercer nivel. El tercer nivel, el nivel de educación, tiene influencia en términos de almacenamiento de semilla, porque las personas de tercer nivel ya no utilizan insecticida para la conservación de semilla. No hay diferencia significativa luego de utilizar las pruebas paramétricas en género, ecosistema y nivel de educación, pero hay una diferencia significativa con rango de edad que ya la había mencionado. En cuanto a flujo de semillas, con esta variable terminamos. Si ustedes pueden ver en la misma gráfica, existen diferencias importantes que podrían ser rescatadas entre cada uno de los grupos, hombre-mujer, edad, ecosistema, niveles de educación, primaria, secundaria y tercer nivel. Sin embargo, quiero dejar con ustedes un llamado de interés para todas las instituciones que tenemos que ver con el quehacer agropecuario, ambiental y principalmente de conservación en Galápagos. La parte de color como amarillo, la última corresponde a instituciones. Cuando hablamos de conservación en un contexto como el de Galápagos, la participación debe ser más protagónica de instituciones en cuanto a la disponibilidad y el acceso a semilla. En este caso, la institución está en el último lugar. Finalmente, las conclusiones a las que hemos llegado por temas de tiempo, me voy a citar las dos primeras. De los agricultores y agricultoras entrevistadas, el 74% son hombres. No existe diferencia significativa respecto a las edades entre género y en relación al ecosistema para fines de conservación. Los hombres que están en el ecosistema tropical con rangos de edad entre 30 a 55, nivel de educación alto, poseen el mayor número de cultivos. Cuando hablamos de la presencia de 147 cultivos en una superficie de alrededor de 55 kilómetros, se demuestra el potencial de la agrobiodiversidad presente en la isla, que debe ser objeto de proyectos dirigidos a su conservación y promoción, tanto como el desarrollo sostenible, como a garantizar la seguridad alimentaria de la población insular. Las siguientes conclusiones. Quisiera dejarles con esta pequeña figura que a lo mejor podría contribuir a las presentaciones de la mañana. La salud de la población insular. Para quienes conservan, perdón, para quienes conocen la zona agropecuaria, es común, y creo que para muchos de nosotros aún cuesta creerlo, la cantidad de volumen que se desperdicia, son millones de millones de naranjas que se pudren indudablemente en el sector agropecuario. Una pequeña comparación. Cuando una familia de Galápagos sale en un domingo a una comida y tiene cuatro miembros, un vaso de jugo no le deja de costar dos dólares. Esto quiere decir, si el vaso de jugo es grande, podemos llegar a un litro de jugo. Ese litro de jugo cuesta ocho dólares. Mientras que nos venden la cola aquí, localmente, la cola de tres litros, tres litros, en cuatro dólares con cincuenta. Lo que quiere decir que el litro de cola es un dólar cincuenta y el litro de jugo de naranja es ocho dólares. Si nosotros podemos cambiar esa realidad, estaremos influyendo de manera determinante en el hábito alimenticio de la población y en esa posible amenaza de obesidad infantil. Gracias. Ok. Si tenemos preguntas para la expositora. Buenas tardes, amigas y amigos. Muy interesante su conferencia, doctor. Especialmente me gustó la parte final. Yo soy un montuvio manavita, descendiente de montuvios manavitas, de agricultores manavitas, y yo soy, en esencia, un agricultor. Estoy ya viviendo cerca y trabajando cerca de tres años aquí en San Cristóbal, que yo lo considero el premio mayor de mi vida, haber venido a trabajar y a servir en este paraíso maravilloso. Y yo vengo insistiendo hasta el cansancio de que esta isla de promisión puede perfectamente autoabastecerse de alimentos si hubiera alguien que conciba un plan de un fomento agrícola bien concedido, bien planificado, que rebasando las cifras estadísticas que hemos visto, que prácticamente no las entendemos, a pesar de que soy un montuño letrado, pero hace falta una conciencia afín con la realidad. Uno de los problemas más graves que tiene aquí Galápagos es el desabastecimiento de alimentos y el problema del transporte. Y sin embargo estamos hablando de soberanía alimentaria. Yo he hablado con los ex gobernadores de Galápagos desde cuando llegué, la señora Isabel Salvador, después con el señor Cruz. Aún no logro conversar con la nueva gobernadora, pero le he enviado yo una carta al señor Lenín Moreno, mi amigo, inclusive desde cuando estaba en campaña electoral, haciendo una especie de radiografía de Galápagos y poniendo el dedo la incidencia en el problema de la alimentación. Si un gobierno con conciencia agrícola y realmente alimentaria pudiera concebir un plan para fomentar la agricultura, aquí lamentablemente no hay brazos para trabajar esta tierra de promisión. Desgraciadamente los jóvenes y los menos jóvenes todos quieren ser o guías turísticos, empleados públicos, burócratas o comerciantes. Le agradezco la pregunta, por favor. Por favor, no me corte, señor, que yo soy el defensor del pueblo y estoy hablando no solo como Montuvio Manavita, sino como defensor de este pueblo, que tengo a mi cargo la defensa no solo de los derechos humanos y constitucionales, sino la defensa también de la naturaleza, pero sobre todo del ser humano. Cuando yo hablé últimamente con el señor Cruz sobre este tema, de que es necesario conseguir un plan para fomentar la agricultura hasta conseguir que esta isla se autoabastezca de alimentos y no dependa del continente, se me rió. Y me dijo, doctor Zambrano, usted viene de afuera, usted no conoce la realidad de nosotros, aquí no tenemos brazos, aquí no hay tierras, todo pertenece al 97% al Parque Nacional Galápagos. Le dije, señor Cruz, usted que sí es galapagueño, nacido en la isla floriana, ¿qué opina usted de que el señor Manuel Julián Glocos hace 120 años pudo levantar una enorme empresa agrícola y pecuaria, fundar un gran ingenio azucarero y logró exportar para el exterior muchos productos de aquí, de esta zona? Y se me quedó callado. Y me dijo, ah, es que eran otros tiempos, señor. Yo vengo también reclamando... Vengo reclamando algo concomitante que en esta provincia ya se cree, un centro de rehabilitación social, un centro de detención provisional. Las personas que lamentablemente delinquen tienen que ir a unos calabozos inmundos, aquí cerca nomás de la policía, hasta ser trasladado al continente. Y me dijo, ah, es que no hay terrenos. Le digo, perdone, señor Cruz, la Armada, con todo respeto, tiene grandes extensiones de terrenos ociosos. El Magá tiene grandes extensiones de terrenos ociosos. Y el parque, el 97% del territorio. ¿Cómo que lo hay? Aquí debería crearse, le dije, señor Cruz, una granja penitenciaria como la que yo he conocido en Israel, en Cuba, en muchos países del mundo, en que los detenidos, los presos, están en un sistema de semilibertad. De noche estudiando, o durmiendo, o descansando, y durante el día trabajando agrícolamente en una parcela de terrenos. Ah, me dice, pero eso es utópico, doctor Zambrano. Aquí eso no se puede hacer. Le digo, sí se puede hacer. Lo que falta únicamente es voluntad. Con todo el respeto, señor defensor público, la pregunta, por favor, para la expositora. No me corta, por favor, que voy a terminar. La parte final. La parte final de la conferencia me agradó mucho, porque tocó un tema realmente muy penoso. Por un lado, yo feliz y alegre de ver la exuberancia de este suelo de San Cristóbal, pero al mismo tiempo, entristecido. Ayer nomás yo fui a un paseo a la parte alta, y me dio pena, casi lloro, viendo que los limones, las naranjas, se rompen las ramas de los árboles, con el peso de tanta naranja, de tanto limón, de tanta mandarina y de tanta fruta. Mientras, como usted dijo, la gente consumiendo todavía Coca-Cola y aguas embotelladas. Hace falta una acción práctica para que por lo menos esa fruta, por lo menos se la entregue gratuitamente a los niños de la escuela para complementar su desayuno escolar y que en lugar de que tomen Coca-Cola, tomen jugo de fruta fresca. Por favor, ese es el mensaje que yo quiero dar. Fomentemos la agricultura, importemos por lo menos unas 100 o 200 familias de manadillas en mi provincia para que trabajen en esas tierras ociosas y verán que esta isla no dependerá del continente para la alimentación. Muchas gracias y perdón que me estén bien. No sé si hay algún comentario. Gracias, doctor. Muy oportuna su intervención. Esperamos con toda la voluntad y el esfuerzo puesto, además el INEAP tiene apenas dos años trabajando acá, pero el estudio presenta resultados mucho más interesantes y más extensos que serán a finales de año puestos a nivel de las autoridades locales para que tomen la decisión pertinente. Una última pregunta. Por tiempo ya no hay más preguntas, salvo una. Muchas gracias, ingeniera, por la presentación. Mi nombre es Dania Quirola y trabajo con UNESCO. En Ecuador tenemos un mandato sobre soberanía alimentaria. Me gustaría conocer si la producción en finca en San Cristóbal tiene una combinación adecuada para contar con una nutrición balanceada para la población y si es posible tener una capacidad de autoabastecimiento con la producción local. Y finalmente, si han identificado el porcentaje de producción que corresponde a especies nativas, como por ejemplo el caso de la guayabilla. Bien, creo que eran como tres en la una, pero voy a intentar no perderme. Sí, de acuerdo al marco legal, yo diría que la biodiversidad rescatada puede llegar a abastecer en un futuro, si no en su totalidad, podría estar bordeando porcentajes entre el 70 y 80 por ciento del consumo local. Es normal para algunas personas que conocen la zona agropecuaria que en época continua el volumen de yuca podría abastecer y sustituir muchos de los almidones que ingresan del continente. Tenemos una excelente producción de plátano, tenemos cuatro variedades, Jartón, Dominico, Barraganete y dígame, bueno la otra no escucho la polla, tenemos siete variedades de guineo, cuatro variedades de piña, si yo les detallo todo el estudio completo, podemos demorar toda la tarde, pero para responder esta pregunta, existen alrededor de 341 variedades reportadas, involucradas dentro de estos 147 cultivos, sin embargo el resultado no será oficial hasta descartar con estudios parciales de sinonimias y ononimias, es decir, que un mismo cultivo puede ser conocido con el mismo nombre en diferentes sectores, esto va a reducir el número de especies, sin embargo nunca será menos de alrededor de unas 250, se puede sustituir almidones, proteína, frutas, interesante para los niños y LINEAF está trabajando ya por más de 30 años en la conservación de esta diversidad agrícola a nivel nacional, la idea acá con el proyecto de LINEAF es luego de haber hecho este inventario de agrobiodiversidad empezar a la conservación, in situ dentro de finca para garantizar su otra pregunta que era el tema de producción, una producción, no me atrevería a decir una producción convencional, orgánica, agroecológica, yo pienso que con el proceso de evolución de agricultura dentro de la isla vamos a hablar de una adaptación de la agricultura y de un proceso de transición hacia un consumo adecuado de productos agroquímicos, indudablemente que la producción local siempre será de mejor calidad y en una cantidad interesante a los productos del comercio, perdón, a los productos del continente que pasan por sistemas de transporte que no garantizan su calidad y sanidad. Listo, gracias.